Aunque se levante mil gigantes contra mí, no temeré El enemigo no podrá tocar mi fe Porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija Y hoy soy cabeza y no cola, y ahora vivo de gloria en gloria Hoy me apodera de lo que a mí me pertenece Y lo que me has quitado me lo devolverá con crecer Porque Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se merece Hoy me apodera de lo que a mí me pertenece Y lo que me has quitado me lo devolverá con crecer Es que Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se merece Él me hizo como heredera juntamente con él Y me apagó el poder para dar y desatar Y declarar una palabra que cambie tu generación Y hoy dejaré que te devolverá lo que te robó Hoy me apodera de lo que a mí me pertenece Y lo que me has quitado me lo devolverá con crecer Es que Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se merece Hoy me apodera de lo que a mí me pertenece Y lo que me has quitado me lo devolverá con crecer Es que Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se merece Yo te arrebato mi familia Yo te arrebato mi salud Yo te arrebato los personas de los cielos Que pertenecen a mi casa Arrebato, arrebato Arrebato, arrebato Lo que me apodera de lo que a mí me pertenece Y lo que me has quitado me lo devolverá con crecer Porque Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se merece Y hoy me apodera de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado, me lo devolverás con crecer Es que Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se merece Yo te arrebato mi familia Yo te arrebato mi salud Yo te arrebato los tesoros de los cielos Yo te arrebato los tesoros de los cielos Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que escribo Arrebato, arrebato lo que escribo Lo que escribo